Ahora que los dos juntos, todos los dos tenían un aporte distinto, pero no era una división, era un aporte distinto. A tal punto que tienen una vida Luis de Marco y papá, acá a Calvi, desde la Sartre, bueno, un caminador, Martínez, Peche, yo todos. Y ya ver, me acuerdo que papá estaba en el Cine Italia con los otros periodistas, y ellos estaban a cargo del Cine Italia, y ya ver, era el locutor de los parlantes, y había un dibujo animado, esto es solo apto para mayores de 60 años, y le había puesto el nombre Periquita, porque había un dibujo animado que se llamaba Periquita hace lo que puede. O sea que ya de chiquita andaba yo queriendo mostrarme. Pero lo principal es esto, que lo que yo pensé decir es eso que quiero dejar también de los últimos años que fueron solo docencia, y dejar esto, que un periodista creo que les puedo dar la fórmula perfecta, porque total no es rin. Está Pablo, una carta de Gálatas, que dice, qué características yo le pondría tiene que tener un periodista, que a veces algunas cosas parecen que no están muy limpias, pero no importa. Lo principal es uno frente a su corazón, su ejemplo, su desarrollo en la sociedad y a Dios, ¿no?